Bueno, estamos dando ya por comenzada la temporada 2017-2018 de La Pileta y hemos preparado el predio con algunas nuevas infraestructuras que le hicimos como son los quinchos y todo lo demás que trasladamos de la zona sur para la zona norte. Pensando en lo que hablábamos fuera de cámara un poquito, ¿tiene que ver con recondicionar el establecimiento a los fines de que toda la comunidad pueda disfrutar de las instalaciones? Sí, hemos hecho una inversión bastante importante para nosotros y para que le disfrute toda la gente de Arroyito. Cuéntenos específicamente lo que tiene que ver a La Pileta que vemos a sus espaldas. Bien, La Pileta como siempre, para los socios sigue siendo gratis, el acceso a La Pileta solamente tienen que venir, hacerse la revisación médica como todos los años, donde va a haber una persona a partir del día sábado que comienza la temporada, esta persona va a estar para hacer esa revisación. El acceso a los quinchos tiene que anotarse la gente previamente, en este caso van a ser seis quinchos, o sea que vamos a estar con algo más que los otros años, pero notamos que el año pasado eran escasos los quinchos, por eso agregamos estos cuatro. Bien, Leandro, cuéntenos cómo está pensada la logística, ¿no? Ya dando por oficialmente abierta esta posibilidad en la ciudad. Bueno, buenos días. Los horarios van a ser durante la semana a partir de las 14 horas hasta las 21 horas y los fines de semana van a arrancar antes, cerca de las 10 de la mañana, hasta las 21 horas. Y bueno, se tendrán que acercar los papás a la Secretaría para informarse de cómo tienen que hacer las cosas para volver a ingresar al club. Una de las cosas que queríamos agregar es que por disposiciones los autos no van a poder ingresar más al predio. Nos hemos estado asesorando y es necesario que los autos no ingresen por seguridad. Y bueno, también vamos a comenzar a hacer hincapié en el ingreso de los socios con el carnet y las cuotas al día. Quería preguntarle, respecto de la actividad de la pileta, ¿siempre va a haber una persona especializada, un salvavidas que va a estar al pendiente durante todo el horario? Sí, este año se incorporaron dos profesores de educación física que van a ser los encargados de estar en la pileta y estar a cargo. ¿Algún otro detalle importante que sea necesario recordar, tanto sea a los socios que por ahí ya conocen un poco la modalidad y por supuesto los nuevos que vengan? Sí, no, que los socios tengan paciencia, se están reestructurando algunas cosas en el club, vamos a comenzar a tener llamados, pero tendrán que entender que el club es de los socios y estamos para ayudarlos a ellos, estamos trabajando para los socios.